En Zorro Abarrutero siempre pensamos en ofrecerte las mejores marcas y productos para que tu tiendita sea la número uno. Amigo comerciante, ven a Zorro por el jabón líquido para trastes Don Limón, la mejor opción para el cuidado de tus manos y trastes. Jabón Don Limón corta la grasa, el cochambre, elimina olores más fácil y rápido. Gracias al poder y la eficacia de su abundante espuma y sus componentes activos, tus clientes quedarán encantados. Así que en tu próxima visita a Zorro, no olvides llevar todo el poder de la lima y limón a tu negocio. Zorro, la central de abastos de la esquina.